El Palacio de la Moneda sigue las actividades, eso sí, sin la presencia del Presidente de la República, Gabriel Boric, que lleva tres días ya con este en su domicilio. Eso porque se habría sentido algunas molestias después de la cuarta dosis. Hoy día tenía una actividad en la mañana a la que no asistió finalmente. Desde su equipo nos señalan que están esperando un PCR, un resultado del PCR que estaría listo en dos o tres horas más. ¿Eso por qué? Porque el mandatario cada tres días se toma un examen PCR justamente para ir viendo cuál es el diagnóstico que tiene y específicamente están esperando ese resultado el día de hoy. Por ahora entonces molestias que serían por parte de la cuarta dosis de la vacuna. El mandatario se encuentra en su domicilio con reuniones telemáticamente en lo que nos han informado desde su equipo acá en el Palacio de la Moneda. Bien, María, nos quedamos atentos ahí a ver qué dice ese PCR que es de rutina en todo caso. Aquí lo que habría pasado es que la vacuna, como a tantas otras personas, le pegó, parece que bastante fuerte al presidente. Gracias y cualquier cosa de regreso ahí en La Moneda. Buenos días. Nos vemos.